y me gustaría pedirle a la señora Brigitte si puede hacer una oración por favor ahí comenzamos muy buen día querido Hanol Pumonim padres verdaderos en esta mañana queremos saludarte de todo nuestro corazón y agradecerte por habernos dado vida que esta mañana podemos levantarnos nuevamente para empezar un nuevo día junto contigo y nunca olvidando todo lo que tú nos has dado en nuestra vida especialmente que hemos podido encontrar a nuestros padres verdaderos que hemos podido saber de esta preciosa verdad del principio divino y ahora con nuestra madre verdadera estamos aún más profundamente entendiendo el lado maternal de ti y que podamos descubrir un amor tan profundo que tú has entregado en millones de años a tus hijos sin que nos hemos dado cuenta pero ahora estamos descubriendo tu corazón tu profundo amor padre y queremos realmente hacer todo posible de abrir nuestro corazón y buscar y buscar hasta que algún día podemos estar totalmente fundido con tu corazón agradecemos por esta gran posibilidad de escuchar más sobre tu amor tu corazón en esta serie de junto que y agradecemos profundamente que tenemos este privilegio de escuchar este precioso contenido muchas gracias por esta hora que podemos estar juntos como una familia y hubo esto en mi nombre Brigitte Ustaheld de una familia bendecida central Ayu Ayu Muchísimas gracias señora Brigitte me voy a acomodar acá lo que vamos lo que vamos a compartir a partir de hoy y lo que dijimos ayer también son experiencias que podemos nosotros tomar en parte o en gran parte de lo que los padres verdaderos han experimentado en su vida y las cosas que tenemos también del principio divino testimonios pero nuestra propia experiencia la idea es que podamos cada uno indagar profundamente para que especialmente lo que es más importante Dios Dios podamos descubrir a Dios realmente en nuestra vida a veces uno se siente un poquito como raro porque muchos santos en la historia tuvieron experiencias profundas con Dios muy profundas y personas puntuales también en nuestra iglesia han tenido también experiencias con Dios pero nosotros que hemos escuchado el principio divino hemos hecho seminario hemos liberado antepasado etcétera etcétera no es tan fácil llegar a sentir el corazón de Dios como una realidad no un entendimiento de Dios conceptualmente teológicamente como una realidad como un ser que se comunica con nosotros ya sea desde la naturaleza pero principalmente desde el fondo del corazón no es fácil llegar ahí a ese nivel de poder comunicarse con Dios ciertamente hay que hacer muchos cambios internamente hay que ajustar nuestra vida espiritual aquí en la tierra muchas cosas hay que modificar muchos elementos muchas muchas piezas dentro de nosotros algunas tienen que salir esas piezas esos elementos otras tienen que ser bien afinadas las cosas que tienen que tienen que ser afinadas por ejemplo los conceptos que uno tiene de Dios o los preconceptos que uno tiene de Dios todo eso tiene que irse ajustando ajustando para que nuestra percepción de la presencia de Dios pueda comenzar poquito a poquito a hacerse más nítida como un lente que no está bien afinado un microscopio que está observando algún elemento y uno tiene que ir con la perillita ir ajustando hasta que se torna nítido completamente entonces dentro de nosotros hay muchas cosas que necesitamos ir ajustando nuestro interior para que Dios comience por lo menos a hacer algo visible dentro de nosotros aunque nos dicen también Dios está en todas partes mira la naturaleza hay una resistencia dentro de nosotros de poder percibir a Dios en la naturaleza cuando yo veo la naturaleza veo la naturaleza cuando alguien me dice mira el padre dice mira camina camina por la calle camina por el bosque y siente el calor de la luz del sol el calor y la luz del sol como el amor de Dios pero mi mente ve el calor y la luz del sol pero no ve el amor de Dios atrás poder traspasar lo conceptual para sentir con el corazón es un gran desafío el padre dice siente el viento como el aliento de Dios bueno ayer había un poquito de viento acá en Santiago pero yo siento el viento no siento el aliento de Dios hacer ese cambio internamente para ver las cosas desde otro ángulo desde otra perspectiva es el gran desafío que tenemos como seres humanos que estamos retornando para Dios alinear ajustar nuestra percepción de la presencia de Dios es el gran desafío que tenemos entonces le puse como título ya ayer le puse ya como título esto pero vamos a hacer un pequeño repaso nomás y vamos a ir avanzando que Dios nos guíe estoy orando mucho para que Dios nos guíe con cosas que sean simples gran parte va de mi propia práctica de mi propia experiencia pero cada uno tiene que ir practicando y tiene que ir buscando en su interior lo que siente que es mucho mejor que esto pero por lo menos aquí hay una pauta una pauta entonces le puse como título preparando el corazón para comenzar a vivir con Dios profundamente y lo primero que vimos ayer fue que lo que es muy importante es la motivación de querer conocer sentir y vivir siempre con Dios eso eso cada uno tiene que sentirlo si no hay esa motivación es muy difícil que uno pueda determinarse a seguir por este sendero sin parar de querer vivir y sentir a Dios como una realidad es decir la motivación cambia todo en todas las cosas que hagamos si no hay motivación uno va a durar un día dos días y se va a cansar eso es lo más importante la motivación de querer conocer y sentir y vivir siempre con Dios esa es mi motivación yo quiero explorar esto porque estoy con hambre estoy con sed de Dios quiero abrazar a Dios quiero estar con Él eso tiene que uno generarlo no sé si uno lo puede generar pero en mi caso ha sido siempre mi angustia desde chico desde los 14 y 15 años siempre ha sido mi deseo de poder sentir a Dios más profundamente luego dijimos que existe una vida personal con Dios y existe una vida pública con Dios entonces son dos cosas que en la providencia hablemos de nosotros providencialmente dentro de esta era providencial con los padres verdaderos existe una vida personal con Dios y una vida pública con Dios eso también lo dijimos son dos caras de la misma moneda pero son dos caras son dos caras que están siempre conectadas pero son dos caras es decir hay dos lados hay un lado que tiene una cara y otro lado que tiene otra cara que es una parte que es la derecha otra parte que es la izquierda una parte que es arriba que una parte que es abajo una coexiste con la otra no se puede separar pero son dos lados entonces lo que nosotros vamos a hacer es analizar estos dos lados en la providencia por lo tanto la vida o misión pública con Dios eso también lo hemos explicado ahora lo estamos colocando por primera vez aquí en letras ya es conocida por todos la vida pública ya es conocida por todos y está relacionada básicamente al cumplimiento de las diferentes actividades providenciales ya lo sabemos usted lea una circular y ahí están siempre las direcciones que tenemos que cumplir con alegría tenemos que cumplir con esperanza ahí nosotros no vamos a indagar esto porque ya está ahí la vida pública con Dios como por ejemplo el testimonio básicamente el testimonio en sus diferentes variaciones testimonio a través de la UPF YSP testimonio persona a persona como familia bendecida está eso está ahí ya muy clarito para todos nosotros y existe también en la providencia la vida íntima con Dios que está básicamente a criterio de cada uno lo dijimos cada uno está es responsable de profundizar o hacer lo que bien entienda realmente porque no existen reuniones mensuales o relatorios específicos para saber cuánto ha crecido tu relación con Dios las últimas dos semanas o meses o años no existe por lo menos yo hasta ahora no he participado de una reunión mensual donde a cada pastor a cada líder se le va a preguntar en qué nivel está actualmente tu relación con Dios en comparación a la semana pasada o al mes pasado no existe eso nunca se pregunta eso entonces nosotros vamos a imaginar que estas dos caras de la moneda de la providencia las vamos a separar vamos a crear un espacio ni siquiera vamos a dar vuelta a la moneda para ver un lado las vamos a separar vamos a a dejar una en su respectivo lugar que es la vida pública con todas sus funciones y actividades y nos vamos a concentrar en lo que nos interesa actualmente que es una vida personal con Dios esa vida personal con Dios está conectada con la primera bendición y lo vamos a ir viendo todo con palabras de los padres verdaderos etcétera etcétera la pregunta que surge entonces ¿dónde podemos establecer o encontrar un lugar personal con Dios? ¿en qué lugar? en mi caso cada uno puede tener una una visión o perspectiva diferente pero en mi caso cerrando los ojos cuando cierro los ojos siento que me abro a una dimensión interna un lugar interno mental espiritual que no es influenciada por el mundo exterior cuando esto se torna una práctica de poder cerrar los ojos inclusive en el metro ya al tener la práctica de sentir este espacio interior aún en el metro cuando cierro los ojos puedo entrar en ese espacio en ese momento si necesito reflexionar si necesito un poco salir del ruido que hay exteriormente cerrar los ojos me ayuda porque lo vengo haciendo desde hace algún tiempo entonces la memoria de esa sensación de estar dentro de un espacio interior ya quedó grabado en mi corazón internamente en mi mente entonces veamos lo que nos dice el Padre al respecto vamos a fundamentar esto con palabras del Padre porque el Padre nos ayuda mucho para poder entender esto que es tan importante nuestra relación con Dios veamos lo que nos dice el Padre dice la fuerza más poderosa del mundo es el amor y la más temible es una mente y un cuerpo unido dice el Padre si te relajas y concentras tu mente existe un lugar profundo donde la mente puede descansar tienes que dejar que tu mente llegue hasta allí cuando estés allí y te vayas a dormir entonces al despertar estarás muy sensible en ese momento debes apartar todos los pensamientos irrelevantes y centrar tu conciencia entonces podrás comunicarte con todo lo que existe si no me crees pruébalo ahora mismo entonces el Padre está hablando acá de un gran problema podemos llamarlo así de nuestra mente que siempre está atiborrada está siempre atiborrada está siempre con una cantidad increíble de pensamientos todo el día ese es un gran mal que tenemos nosotros seres humanos que vivimos llenos llenos de pensamientos de todo tipo entonces el Padre dice la primera observación es que debemos apartar los pensamientos irrelevantes y centrarnos en la conciencia y luego el Padre dice pruébalo ahora mismo es decir todo lo que el Padre nos va a compartir en estas lecturas necesitamos nosotros probarlo el Padre dice pruébalo tú mismo vaya y tú mismo experimenta esto luego el Padre dice pasar el tiempo en el bosque purifica la mente el sonido de las hojas que crujen con el viento el ulular del viento soplando entre los juncos el croar de las ranas en los estanques lo único que escuchas en ese ambiente son los sonidos de la naturaleza ningún pensamiento superfluo invade tu espíritu nuevamente el Padre hace énfasis de que para entrar en este estado profundo de la conciencia de la mente el pensamiento es muy importante que uno pueda tener cierto control o total control sobre estos pensamientos que aparecen dentro de nuestra mente entonces dice cuando vacías la mente y recibes a la naturaleza con todo tu ser no hay separación entre tú y ella en el momento en que la frontera entre ambos desaparece sientes una profunda sensación de alegría entonces la naturaleza eres tú y tú eres la naturaleza es decir se funde mi conciencia con la conciencia de la naturaleza pero para llegar ahí necesito tener claro lo que el Padre nos menciona previamente que es no puede haber pensamientos superfluos esos pensamientos superfluos son todos esos pensamientos sin sentido que nos arrastran todo el día todo el día son pensamientos suposiciones ideas de lo que puede suceder más adelante o lo que pasó hace 10 años atrás o hace un día atrás todo esto está siempre llenando nuestra mente el Padre dice hay que vaciar la mente pero esto lo vamos a ir chequeando uno por uno luego dice el Padre tomé varios aquí mensajes del Padre sobre este tema dice siempre he atesorado ese tipo de experiencias en mi vida aún ahora cierro los ojos el Padre también cierra los ojos vean ustedes cierro los ojos y entro en un estado de unidad con la naturaleza algunos llaman a esta experiencia anatman o no ser uno mismo desaparece el yo pero para mí es mucho más dice el Padre porque la naturaleza entra y se instala donde se ha producido un vacío tenemos que llegar a preparar un ambiente interior así como dije al principio el telescopio el microscopio necesita irse ajustando alineando hasta que la imagen se torna completamente nítida eso significa sacar cosas de adentro de nuestro interior disciplinar otras actitudes la atención por ejemplo el foco de atención todas esas cosas necesitan irse afinando para que vayamos pudiendo así tener la percepción más profunda más clara de Dios en nuestro interior y dice entonces mientras estoy en este estado escucho los sonidos que la naturaleza me da los sonidos de los pinos los sonidos de los insectos y nos hacemos amigos podía ir a un pueblo y saber sin encontrarme con nadie la disposición mental de quienes vivían allí iba a los campos del poblado y pasaba allí la noche entonces escuchaba lo que me contaban las cosechas de los campos podía ver si estaban tristes o contentas y eso me decía cómo era la gente que vivía allí es decir entraba en un nivel de conciencia donde podía sentir también el nivel de conciencia de las cosas de la creación de los animalitos de todo pero no queremos eso nosotros todavía pero ciertamente eso es como consecuencia de alguien que está realmente alineado en su mente en su corazón lo que nosotros queremos es aprender la preparación previa que el padre hace para poder llegar a ese nivel porque queremos nosotros encontrarnos con Dios el resto de las percepciones que se irán desarrollando serán consecuencias de esa búsqueda sincera y profunda que vamos a hacer hacia Dios entonces el padre cierra los ojos y produce un vacío internamente el padre dice todo esto en la autobiografía el padre dice me disciplinaba con oración meditación deportes y ejercicios para llegar a ese nivel de conciencia el padre dice que se disciplinaba con oración con meditación deportes y ejercicios luego dice el padre de nuevo pulir para pulir tu corazón hasta que esté limpio como el cristal es absolutamente necesario que pases tiempo conversando directamente con él con tu corazón en un entorno alejado del mundo y a solas fíjense ustedes que es importante tener ese momento donde no hay nadie que interfiera que no me cause estrés que la mente no esté estresada que pueda encontrar un lugar un espacio solo solo el padre dice a solas será un momento de intensa soledad pero ese instante en que te acercas a tu corazón es a través de la oración y la meditación para entrar en ese estado de soledad de encontrarse directamente con nuestro yo interior es un estado de oración de meditación de contemplación a solas es decir estar en un lugar donde sea lo menos influenciado posible lo menos afectado posible por el entorno dice el padre al aislarnos del ruido que nos rodea y permitir que nuestros pensamientos se calmen fíjense que siempre el padre está hablando de cómo los pensamientos son realmente un elemento muy distractor realmente nos distraen y nos angustian y eso hay que calmarlo esa influencia que tienen los pensamientos en nuestra mente tenemos que hacer algo para poder cambiarlo veremos entonces cuando permitimos que nuestros pensamientos se calmen veremos en lo más profundo de nuestro corazón nosotros queremos llegar allá queremos llegar a nuestro corazón padre dice realistamente dice nos tomará mucho tiempo y esfuerzo profundizar hasta ese lugar donde nuestro corazón está en calma no sucederá en un día por eso la primera cosa que mencioné anteriormente es que uno va a poder avanzar basado en su motivación cuál es mi motivación realmente creo que no existe motivación más linda más significativa para Dios de ver que sus hijos e hijas están desesperadamente queriendo hacer todo lo posible para sentirlo a él entonces van a ir sucediendo cosas en nuestra vida ideas que vamos a ir teniendo que vienen de Dios Dios nos va a estar inspirando también de su lado nosotros de nuestro lado y Dios de su lado van a ir sucediendo cosas para que nuestra mente nuestro corazón se vaya afinando afinando cada vez más hasta que podamos abrazarnos realmente con Dios en Mateo 6 6 mire lo que dice aquí también Jesús se mencionó al digamos a indagar a entrar en este espacio secreto del interior Jesús dijo de otra de otra forma más metafóricamente Jesús dijo pero tú cuando ores entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público aquí uno puede pensar que es una pieza donde tengo que ir bueno el padre dice vaya al parque vaya al bosque en el fondo en el fondo al lugar donde tenemos que ir es hacia nuestro interior por eso podemos traducir estas palabras de Jesús de la siguiente manera entrar en tu cuarto y cerrar la puerta significa entrar en un estado de oración de contemplación y meditación profunda allí dice Jesús en lo íntimo en lo secreto que es en el fondo del corazón y la mente allí donde nadie excepto Dios puede ver él se va a manifestar no es literalmente verdad nuestra mente literalmente se imagina ir a una pieza literalmente nuestra mente ya genera la imagen de que tengo que entrar en un cuarto en una pieza y cerrar la puerta verdad esa es nuestra mente nuestra mente siempre se adelanta y genera una imagen de los conceptos entonces uno queda atrapado por la mente conceptual que siempre se adelanta para poder facilitarnos las cosas el entendimiento entonces nosotros damos vuelta eso que la mente está pensando y llevamos este mensaje de Jesús también hacia esta área de la meditación de la introspección ese es un cuarto adentro secreto donde Dios puede estar junto con nosotros allí Él se manifiesta en ese lugar interior también en Mateos mire que interesante lo que dice Mateos 22 37 39 dice Jesús le dijo mire que interesante aquí Jesús en Mateo 37 39 aborda lo que mencionamos anteriormente en el primer slide aborda que existen dos relaciones relaciones una que es personal con Dios y la otra que es hacia lo público hacia los demás mire como está plasmado aquí en esta oración de Jesús Jesús dice amarás a tu Señor al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento fíjese aquí este amor a Dios se practica internamente a través de mi corazón a través de mi alma y a través de mi mente todo esto está inicialmente en el ámbito de la primera bendición aquí Jesús está diciendo que esta esta relación con Dios se practica absolutamente dentro de mí porque es mi corazón dice Jesús es mi alma y es mi mente la que tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas está enseñándonos la prioridad que tiene mi relación personal donde no hay nadie más involucrado con Dios con mi corazón voy a amar a Dios con mi alma y con mi mente todo mío yo aquí adentro este ser internamente necesita desarrollar que es lo que estamos buscando esta parte nosotros queremos buscar desarrollar y luego Jesús entra a la parte pública miren interesante seguidamente Jesús le dijo lo siguiente y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo aquí Jesús ya entra en lo público se acuerdan que dijimos que Padre siempre cuando habla habla de lo individual y luego lo público juntos Jesús también acá si no hacemos esta separación queda todo en un en un solo en una sola receta la receta cuando uno tiene receta y hace la comida todos los elementos se juntan la verdura la carne la papa la sopa el asal todo se junta y ya no puedo no puedo saber describir cada elemento pero aquí antes de colocarla en práctica yo puedo separar de que Jesús también me está enseñando que mi relación personal con Dios es la base para poder amar a tu prójimo como a ti mismo primero una relación individual con Dios y luego una relación pública a partir de esta persona que desarrolló su amor su corazón hacia Dios puede amar al prójimo con ese nivel de amor también entonces seguidamente debemos exteriorizar el amor íntimo con Dios hacia los demás hacia las demás personas y esto ya está en el ámbito público para que vean ustedes como Jesús también enfatizó sobre la vida íntima con Dios y la vida pública son dos cosas pero aquí esta oración al estar junta nos muestra una moneda que tiene dos caras pero hay que identificarlas porque si no parece que es todo lo mismo pero está muy claramente aquí separado la relación tu relación personal con Dios con tu corazón con tu mente con tu alma con tu cuerpo y luego el segundo dice Jesús el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo entonces podemos volver al título allá del primer slide que decía existe en la providencia una vivencia personal con Dios y existe una vivencia pública con Dios la vivencia pública ya la conocemos son todas las direcciones las metas que hay que cumplir etcétera etcétera y en ese ámbito hay relatorios tiene que haber resultados pues es un es un terreno que ya todos conocen y nos hemos desarrollado en nuestra vida interna externamente basados en esa área básicamente pero ahora nosotros acá estamos dándole énfasis a esta otra área más interna más personal con Dios bueno qué es lo que debemos hacer a partir de ahora para poder lo que me ha servido a mí y se los comparto a ustedes alguien puede tener otra idea mejor para su propio carácter de acuerdo a su naturaleza puede también buscar otros medios para mí practicar la oración y la meditación me ayuda a varias cosas lo primero es aprender a calmar la mente agitada mi mente cuando comencé a enfocarme hacia adentro me di cuenta que hay un diálogo percibí que siempre estoy conversando conmigo mismo hay una voz interior que siempre está tramando algo siempre está adelantándose algo deduciendo algo y eso me causaba mucho estrés lo que esa mente parlanchina estaba siempre diciéndome adentro en mi cabeza fíjense ustedes que este es un tema que los aún los santos contemplativos como la loca de la casa según santa Teresa de Jesús ella escribió muchos libros una santa española vivió como 30 años algo así pero escribió muchos libros y ella decía yo tengo una loca dentro de mi cabeza que siempre está hablando por eso le puso como título la loca de la casa se refiere a la mente parlanchina esa mente que no habla y ella dijo esa mente tienes que dejarla hablar pero nunca te enredes con ella decía déjala hablar pero no te involucres con ella que no te no te pierdas con las narrativas de esa mente que siempre está contando una historia entonces ella le dijo esta es como una loca de la casa está siempre todo el día todo el día transmitiendo transmitiendo y le llamó la loca de la casa si ustedes colocan en el internet la loca de la casa de santa Teresa de Jesús yo bajé el libro pero es un libro escrito como poemas entonces cansa para poder leerlo pero en resumen es eso esa lucha que ella tenía de poder tener una mente totalmente aquietada tranquila para poder hacer su oración hacia Dios y tener esa experiencia mística con Dios tenía esa lucha tremenda entonces la oración y la meditación ayuda para aprender a calmar la mente ayuda a percibir esa realidad que tenemos todos los seres humanos de esa mente que habla y habla y habla todo el día si yo no tengo esa conciencia si alguien no me lo dice yo no sé que tengo ese problema por eso darse cuenta de que hay una voz interior todo el día transmitiendo es un gran despertar de conciencia ahora me doy cuenta de que estoy todo el día contando mis historias y cuando me cuento historias mi cuerpo sufre porque me pongo tenso me pongo nervioso comienzo a tener ansiedad mi estómago comienza a crujir de ansiedad pero es una historia es simplemente una ficción una historia de lo que podría suceder de aquí a dos o tres años es una historia entonces me voy dando cuenta de esto por eso la meditación que significa la observación con atención de estos fenómenos que suceden en nuestra mente nos ayuda a ir llegando a ese estado que dijo el padre de no tener esta mente con pensamientos superfluos poder tranquilizar la mente y entrar en ese otro nivel podemos entonces crear un estado de paz interior y de no pensamiento eso digamos es la meta que tenemos dando como resultado un espacio para que la mente original y el corazón comiencen a manifestarse entonces yo comencé a experimentar en mi vida que cuando hago oración cierro mis ojos puedo escuchar de alguna forma lo que mi corazón quiere decir y la gran dificultad es colocar en palabras pero ya no es el escuchar mi corazón puedo escuchar profundamente lo que mi corazón tiene que decir cuando aprendo a escuchar mi corazón lo que tiene que decir luego viene el reto de colocar eso en palabras para compartir por ejemplo en una oración representativa o cuando estoy conversando con Dios ya puedo tener paz para poder escuchar el corazón y no estoy distraído a cada rato cuántas veces nos distraímos cuando hacemos oración muchas veces nos distraímos con cosas que no tienen nada que ver entonces la oración ya sea de 7 minutos 30 minutos 40 minutos no importa el tiempo en realidad cuando podemos ir directamente a nuestro corazón ya podemos ir directamente y ese es un terreno maravilloso que podemos explorar pero necesitamos que nuestra mente nuestros pensamientos la loca de la casa la loca de la casa que tenemos o el loco el loco de la casa que tenemos se tranquilice se tranquilice que no hable y pueda permitirnos sondear bien profundamente nuestro corazón cuáles son los desafíos que yo veo esto es mi experiencia querido hermano y hermana pero cada uno vaya reflexionando al ver esto al escuchar esto vaya reflexionando cuál es su propia barrera creo que somos todos parecidos en realidad ¿cuáles son los desafíos? requiere disciplina requiere disciplina requiere querer entrar en este terreno que al principio desgasta al principio desmotiva fácilmente porque es muy muy cansado cansa internamente como mencionó el padre en su mensaje no es un lugar que se llega fácilmente para poder entrenarse para que los pensamientos y esta loca de la casa o el loco de la casa y esta narrativa esta permanente narrativa de la mente interior que tenemos se calme se requiere disciplina querido hermano y hermana se requiere disciplina disciplina espiritual no disciplina de algo más sustancial como por ejemplo aprender a escribir en el teclado voy a disciplinarme para escribir en el teclado es diferente la disciplina espiritual es algo que es muy difícil y necesitamos realmente fortalecer esa motivación hay que continuar sin perder la motivación ya que vendrá el pensamiento de que esto es algo inútil poco práctico para las cosas del día a día o voy a pensar que no es para mí de qué me sirve estar orando a ese nivel si ya todos oran ya estoy acostumbrado a orar ya inclusive tengo la oración de Jesús Padre nuestro que estás en los cielos ya con eso suficiente entonces necesitamos ir atravesando todas esas barreras para poder experimentar lo que el Padre está diciendo e ir profundizando cada vez más en este nivel interno de nuestra mente y de nuestro corazón sin hacerlo es muy difícil querido hermano y hermana aún actualmente aunque tenemos la vigilia aunque tenemos momentos de oración en comunidad nuestra mente siempre se dispara siempre se va para otro lado es un gran desafío para todos para todos para todos por eso necesitamos tener esta fuerza interna de entrenarnos para poder llegar a tener paz en nuestra mente y ver lo que hay más allá más allá de nuestros pensamientos locos que aparecen uno tras otro también el desafío es poder estabilizar la mente el desafío de estabilizar la mente calmar la mente este es un gran desafío estabilizar estabilizar significa que cuando ya me he ido entrenando bien puedo enfocarme muy rápidamente en algo puntual por ejemplo necesito orar para saber qué decisión tengo que tomar o quién tuvo la culpa en esta conversación quede herido por algo necesito enfocarme en esta oración cierro los ojos y por el hecho de que ya estoy entrenado rápido estoy solo enfocado en ese punto 10 minutos 20 minutos ya puedo inmediatamente ese punto de preocupación esa situación la puedo tener en el foco sin distraerme entonces rápido puede venir la inspiración puedo estar muy atento para recibir la inspiración que va a venir de algún lugar si no tengo este entrenamiento y voy a orar a Dios para que me ayude a resolver algo voy a estar disperso mi mente se va a ir para todas partes entonces es algo muy lindo querido hermano y hermana si nosotros lo tomamos en serio y podemos ir entrenando esta cosa maravillosa que es nuestra mente espiritual luego como es algo personal y nadie me estará chequeando nadie me estará pidiendo resultados o relatorios puedo perder el interés también puedo perder el interés nadie sabe lo que está pasando en mi mundo interior es un misterio un secreto para la mayoría siempre debo recordar por lo tanto para no perder la motivación siempre debo recordar que hago todo esto para experimentar a Dios esa es mi meta yo voy a hacer esto lo más lindo es cuando nadie me dijo para hacerlo lo hago por mí mismo voy creando esa automotivización y esa determinación de poder sentir a Dios encontrar a Dios aquí adentro por eso estoy haciendo esto recordándolo todos los días cuando pierda la motivación de continuar haciéndolo cuando a veces puede uno sentirse hasta estúpido ¿qué estoy haciendo acá? meditando tratando esto es muy complicado esto no sirve la naturaleza humana es así estamos siempre pensando hay miles de formas como uno puede autosabotear su motivación pero yo les puedo decir que se puede calmar la mente se puede crear un espacio muy lindo donde uno puede ya estar mucho más tranquilo internamente para poder pensar en las cosas que nos preocupan o simplemente estar en paz quiero estar en paz y podemos tener esos momentos de no pensamiento para estar en paz piense mientras que nuestra piense que y más pensamientos no podremos crear un espacio para que podamos continuar profundizando en la próxima etapa la próxima etapa es escuchar o sentir las pulsaciones de la mente original las pulsaciones de la mente original usted se ha puesto a pensar por ejemplo cuando recuerda cuando usted habla ¿cómo es que puedo escuchar en mi mente lo que estoy hablando si no hay sonido? ¿cómo es que puedo entender eso? ¿cómo es el proceso de poder estar escuchando como si fuera una voz en mi interior pero no hay nadie hablando no hay voz no hay aire no hay sonido en el aire vibraciones ¿cómo sucede ese fenómeno aquí adentro? ¿qué es esto que habla adentro? para poder entrar en esa área necesito poder tener concentración para enfocarse en estos puntos querido hermano y hermana concentración yo quiero ir hacia adentro quiero calmar la mente y sentir mi mente original ¿dónde está? está generalmente para mí ubicada en la zona del pecho entre el esternón hasta aquí más o menos hasta este lugar hay un calor hay un fuego hay una sensación que se siente ahí hay pulsaciones yo le llamo que se traducen en sentimientos hay un lenguaje que no es hablado pero se puede escuchar como si fuera escuchar con el corazón entender con el corazón y se puede eso ir interpretando y sintiendo lo que es cuando uno está enfocado en algún punto queremos llegar allá pero no queremos ser distraídos en la mitad del camino y llevados a cualquier lugar con esta mente que la mente necesita saber Javier está entrenando hace tiempo para que yo me calme la mente tiene que tener esa conciencia hermano y hermana quien sabe la mente puede escuchar la mente la mente racional y se da cuenta de que Javier está muchas veces en paz cuando yo estoy callada cuando yo estoy callada Javier entra en un ambiente de paz y yo también estoy en paz y la mente después de un tiempo ella misma comienza a colaborar para que Javier pueda entrar en un estado de paz y todo se calma y yo estoy en paz no necesito estar preocupada anticipando las cosas para Javier estos 10 minutos 15 minutos son para la paz de Javier y también para la paz mía yo la mente que debo ayudar a Javier a no tropezarse con las cosas entonces también en este momento puedo tranquilizarme quien sabe querido hermano y hermana la mente necesita instrucciones de esta conciencia que está más atrás más atrás que la propia mente darle instrucciones entrenarla algunas prácticas que les voy a compartir que me han servido mucho querido hermano y hermana para el día a día mire dedique 10 minutos del día esto es son mis propias palabras esto no lo copié de ningún libro son mis propias palabras dedique 10 minutos al día para sentarse cómodamente en un lugar tranquilo cierra sus ojos a mí me ayuda a cerrar los ojos porque no me distraigo con las formas y observe todo lo que pasa en su mente adentro simplemente eso nada más observe todo cierre los ojos y observe lo que pasa en su mente aparecerán pensamientos de todo tipo cuando usted está comenzando con esto van a aparecer muchos pensamientos al principio será atrapado por esos pensamientos ya apenas se sienta ya está metido con angustia porque aparece un pensamiento de que puede de repente aquí tocar la puerta un cocodrilo entonces ya el cuerpo se pone nervioso entonces estoy atrapado con eso pero luego al principio será atrapado por esos pensamientos y luego de unos minutos se dará cuenta que se perdió en medio de esos pensamientos no se preocupe no se irrite esto es muy importante nunca hay que irritarse si usted se irrita y si usted dice yo si usted dice así todas las veces que yo quiero estar quieto y no pensar viene un pensamiento si usted se enoja usted imprime una emoción negativa en lo que está haciendo por eso nunca hay que enojarse hay que divertirse diviértase diviértase si usted imprime una sensación negativa la segunda vez va a estar más negativo por eso en esto que es algo difícil de lograr necesitamos tener siempre una impresión positiva optimista no se preocupe no se irrite no se enoje consigo mismo sino que con mucha empatía vuelva a concentrarse y observar sus pensamientos estamos hablando de 10 minutitos querido hermano y hermana pero increíblemente 10 minutitos es un es desesperante cuando se está comenzando como inmediatamente soy atrapado por pensamiento el objetivo el objetivo es poder ver cuando un pensamiento aparece y desaparece sin ser atrapado por él cuando usted se da cuenta mira ahora ahora apareció justo un pensamiento cuando usted se da cuenta se crea un espacio entre su conciencia y el pensamiento ese es el principio de la de la meditación eso no más hermano y hermana la meditación es simplemente eso no hay nada más darse cuenta cuando aparece un pensamiento y cuando se disuelve el pensamiento nada más un pensamiento solo tiene vida o se alimenta cuando somos atrapados en él cuando usted se involucra inconscientemente en el pensamiento el pensamiento continúa la narrativa la historia la fantasía si usted se da cuenta justo cuando está apareciendo el pensamiento y puede distanciarse el pensamiento no tiene alimento y se disuelve como una nube como el vapor eso hay que practicarlo varias veces cuando se consigue cada vez darse cuenta más de este fenómeno ya después un pensamiento ni siquiera aparece y se produce por primera vez el espacio donde yo puedo continuar profundizando en mi mente en mi corazón entonces querido hermano y hermana eso es toda la primera etapa esa es solo la primera etapa de lo que el padre mencionó la oración y la meditación esta es la primera etapa hay muchos niveles muy lindos pero si no tenemos esta primera etapa de darnos cuenta como somos atrapados en un pensamiento y nos perdemos y luego otro pensamiento y nos perdemos si no conseguimos separarnos para ver este fenómeno desde afuera hasta que ya no sucedan es muy difícil entrar en otro nivel por eso solamente llegamos hasta acá en este punto para que practiquemos 10 minutos al día o 5 minutos si es mucho yo ahora estoy practicando una hora una hora cuando vengo del centro me demoro 15 a 20 minutos estabilizar mi mente 15 a 20 minutos no consigo hasta que por fin después de 15 a 20 minutos puedo entrar en un estado donde puedo meditar puedo yo ejercito por ejemplo recordar desde que salí de aquí del departamento toda la ruta hasta donde fui las personas que hablé las personas que se atravesaron en la calle puedo ir hacia adelante o hacia atrás no en detalle obviamente eso se lo compartí a Ricardo no absolutamente cada detalle pero puedo recordar personas que se atravesaron comentarios al lado como una manera en esta primera etapa de poder estabilizar la mente lo uso como concentración para poder concentrarme porque la mente se enfoca solo en eso ayudarte a recordar recuerde que la mente siempre quiere ayudar entonces la mente se despreocupa de crear pensamiento y se enfoca en ayudarte a recordar lo que pasó en ese trayecto cuando ya estás en paz ya no usas ese método y puedes concentrarte en muchas cosas querido hermano y hermana en sentir el amor de Dios en sentir el calor de Dios o en una idea o en un punto etcétera 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 pero primero practiquemos este primer ejercicio de la meditación o la concentración hay otro ejercicio muy interesante también que es otra práctica muy interesante es caminar en un estado de contemplación y oraciones muy interesante muchas veces ustedes se han dado cuenta que cuando vamos a comprar pan cuando vamos a hacer algo estamos siempre en modo automático es un fenómeno que sucede a veces no sabemos si cerramos la puerta de la casa no sabemos cómo tocamos apretamos el botón del ascensor y ya estamos allá comprando y nos vemos allá hay un lapso que nos perdimos en la inconsciencia imagínese esto es algo que se practica hay muchos monjes que practican esto y es muy lindo y es de la siguiente manera cada vez que se dirija caminando a algún lugar cuando se dirige al supermercado cuando va al metro etcétera trate de concentrarse en la presión que su cuerpo ejerce sobre la planta de los pies piense como sus pies van moviéndose yo le llamo a esto caminar con el cuerpo caminar con el cuerpo generalmente el cuerpo lo hace solo pero usted camina con su cuerpo generalmente cuando hacemos cualquier cosa estamos atiborrados de todo tipo de pensamientos cada pensamiento nos atrapa y nos induce al miedo al pesimismo al rencor a la inseguridad etcétera cada pensamiento activa las emociones que a su vez activa nuestro sistema físico-químico hay inmediatamente reacciones físico-químicas el cerebro no hace separación de lo que es real o no es real simplemente recibe la información mental cuando caminamos y concentramos nuestra mente en la presión del cuerpo en la planta de los pies nuestra mente se tranquiliza y se experimenta por lo menos en ese trayecto una sensación de paz eso es lo que yo estoy experimentando querido hermano y hermana siempre que salgo a la calle y el estrés el miedo la inseguridad que uno tiene de la calle se va cuando comienzo a pensar cómo mis pies se están moviéndose la presión de mis pies de mi cuerpo sobre los pies me ayuda mucho porque el cuerpo necesita ayudarte recuerda el cuerpo quiere ayudarte en aquello que tú le estás diciendo el cuerpo quiere hacerte sentir aquello que le estás pidiendo quiero sentir la presión de mi cuerpo en los pies la mente el cerebro o la mente se concentra en aquello que le estás diciendo porque estás concentrado en eso y el resto esa loca de la casa o el loco de la casa tiene que callarse y ayudarte a experimentar eso que le estás pidiendo con esto terminamos cuando las personas tienen confianza en sí mismas hay un lugar profundo dentro de sus corazones donde la mente puede estar a gusto y puede tomar algún descanso su mente debe encontrar el camino a ese lugar una vez que haya dormido hasta reponerla de su cansancio se volverá sensitiva de nuevo si ustedes pudieran aprovechar ese momento para enfocar su mente sin otros pensamientos en su cabeza serían capaces de descubrirlo todo por eso es que necesitas meditar y orar son palabras directas del padre verdadero querido hermano y hermana entonces hay un lugar donde nuestra mente puede estar a gusto tranquila pero la mente ha estado ayudándonos durante toda la historia humana a que no tropecemos a que podamos enfocarnos en aquello que es importante y ella ha tomado el control de muchas cosas hacemos muchas cosas inconscientemente entonces vamos a comenzar a educarla a través de la meditación y este tipo de ejercicio mental espiritual que para mí en mi caso me está ayudando mucho esa es la primera parte querido hermano y hermana estamos estamos estudiando las manivelas las manivelas del telescopio y el microscopio estamos ahí no estamos entrando en nada místico todavía nada espiritual estamos viendo cómo podemos ir afinando internamente objetivamente nuestra mente nuestro corazón para poder ver bien las cosas hacia adentro por eso no hay algo tan con tanta inspiración del corazón de Dios porque queremos cada uno ver cómo podemos disciplinarnos internamente para llegar allá cada uno entonces tal vez al final el viernes podemos hablar un poquito más de lo que el padre ha descubierto del corazón de Dios cómo el padre en su experiencia con Dios nos muestra un Dios amoroso un Dios que está siempre muy cerca de nosotros pero para poder sentirlo de verdad para que eso se torne una realidad yo mismo necesito experimentarlo en mi propia vida o si no siempre estoy pidiendo prestado la experiencia del padre entonces no es real para mí es real para el padre pero para mí no es real y yo quiero que sea real para mí entonces el padre me dio varias pistas yo compartí también por lo menos lo que me ha ayudado y ahí cada uno tiene que ver después si tiene la motivación de avanzar en esto y esto no tiene fina no es algo que se aprende en un seminario de siete días esto tiene que ser algo de toda la vida toda la vida aún en el mundo espiritual necesitamos continuar explorando explorando porque Dios es infinito conocer si quiero conocer a Dios Dios es infinito y el amor de Dios también el amor no es algo que usted puede explicarlo en un pizarrón el amor nunca se puede explicar uno puede tratar de explicarlo el amor es bondadoso el amor todo lo cree el amor todo lo soporta pero son descripciones el amor no puede ser explicado y esa es la grandeza del amor verdadero que es tan grande que nunca puede abarcarlo nunca puede estudiarlo es como es es inmenso y es así para siempre pero como estamos desconectados de Dios necesitamos el Padre y los santos necesitaron colocarlo en palabras perdona a tu enemigo coloca la mejilla cuando te golpeen en esta en tu rostro veo el rostro de Dios y todas estas cosas que se han hecho se han compartido a lo largo de la historia son manifestaciones de algo grande algo demasiado grande por eso la gente que ha experimentado por lo menos un poquito estas experiencias de casi muerte que duran un minuto dos minutos son capaces de transformar la vida de todo ser humano todos se transforman completamente porque sienten un amor inmensurable no pueden explicarlo entonces por eso cada uno tenemos que ver hasta qué punto ojalá todos tengamos la motivación de continuar 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 hasta que de repente ya el foco está bien enfocado y comienzo a ver cosas diferentes por primera vez en mi corazón y comienzo a hablar no de la teoría sino que de la propia práctica comienzo a ver cosas de la propia práctica con mi propio paladar comienzo a sentir el amor de Dios y la presencia de Dios voy a orar y terminamos querido hermano nuestro querido y amado Janul Pumonín muy buen día te agradecemos que nos hayas permitido compartir algunos puntos importantes para poder crecer en nuestra relación contigo Janul Pumonín por favor ayúdanos guíanos inspiranos cada día para que tu presencia para que tu existencia no sea una teoría sino que sea una realidad en cada uno de nosotros Janul Pumonín oramos por nuestra madre oramos por el evento que se va a realizar el próximo año también que todo pueda ser victorioso oramos por una nueva era que se levante el próximo año donde el mundo físico y espiritual y tu presencia pueda cada vez ser más directa en este mundo físico por favor bendice y protege a cada hermano y hermana en su salud en su trabajo en las relaciones familiares en cualquier situación en la que se encuentre queremos a través de este segundo que percibir de que es posible que podamos vivir contigo de verdad entonces cualquier problema que enfrentemos a partir de ahora lo vamos a hacer siempre con tu presencia en nuestros corazones una vez más muchísimas gracias querido Janul Pumonín ofrecemos esta mañana de Juntos Que y esta oración en mi nombre Javier Sierra miembro de la familia central bendecida ayú ayú muy bien que estén todos muy bien nos vemos mañana continuamos otro poquito muchas gracias muy buen día muy buen día muchas gracias gracias por mi toque chao gracias Gracias.